Las once rápidamente, Jorgelina, te escuchamos. Gracias, Gustavo. Vamos a hablar con el abogado César Collado, quien es defensor en esta causa de Charata, de Leando Bravo, en el tema de la cese de prisión preventiva, en quien él nos va a comentar cuáles son los avances que está teniendo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? En ese sentido, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la interna? Bueno, no. Hace muy poquitos días, bueno, gracias a Dios, la Cámara del Crimen de la Cuarta Securición Judicial, que es Charata, le otorgó el cese de prisión preventiva a los cuatro imputados en la causa, efectivos policiales, ¿no? De la famosa causa y tan conocida a nivel provincial y sobre todo nacional, que es la causa armada, diría yo, la causa armada de Leandro Bravo, que es una causa tortura seguida a muerte, donde la Fiscalía de Derecho Humano de esa especie, a cargo de la doctora Silvia Mariola Luzar, le imputó este delito a cuatro efectivos del 911 de la ciudad de Charata, en una detención plenamente ilícita, plenamente constitucional, y para su entender, lógicamente, le imputó lo que es una seguida de muerte, no es un delito escarcelable. Después del trámite de casi dos años de la causa, bueno, la Cámara del Crimen de Charata entendió de que le debería otorgar el cese de prisión preventiva y así a fines del mes de marzo se otorgó el cese de prisión preventiva de los cuatro imputados, de los cuales a dos de ellos, al agente Agustín Díaz y al cabo primero Franco Casco, soy el defensor técnico penal en este caso. Para tener un poco de contexto, quizás, aquellos que no están tan inquietudizados, esto pasó hace unos años atrás. Sí, esta causa data, para hacer una cronología, por lo menos de los hechos, data del 26 de solero del 2022, en ocasión de que este chico, Leandro Fabricio Bravo, que estaba en situación de calle y de indigencia, abandonado, inclusive por la familia, desde el 2017, en una oportunidad que estaba por ingresar a un domicilio, un vecino llama al 911, concurre un móvil policial con un solo efectivo, que era el oficial Freita Noguera en ese caso, baja a hablar con esta persona, con Leandro Bravo, trata de calmarlo, de contenerlo, de pedirle, lógicamente, identificarlo, y a esta persona le responde con dos golpes de puño y ahí empieza, lógicamente, no la persecución, sino que este chico llega a la esquina, se saca la remera, está todo video documentado, de que en ningún momento se lo golpeó, tanto en el lugar original donde baja el móvil, baja el móvil oficial Freita, que es calle 9 de Julio, luego este chico pega la vuelta por la calle Saavedra, y ahí empieza justamente lo que detectaron los médicos después de la primera autopsia, luego de la muerte, que es una falla multiorgánica, y una muerte súbita producto de un paro cardiorespiratorio no traumático. Llega a la esquina, la otra esquina, Patricio 90, la otra esquina casi Saavedra, de Charata, y ahí, lógicamente, se produce la detención, se lo lleva a Sanidad Policial y empieza, lógicamente, la falla multiorgánica, y este chico es llevado al hospital y ahí ingresa sin vida. Se hizo la primera autopsia con el médico forense de Charata, el doctor Rodríguez, un médico de parte de la familia, en la parte de la querella, que es el doctor Daniel Salomón-Gurman, no encontraron ninguna normalidad, y luego, lógicamente, la Fiscalía de Charata se declaró incompetente y pasó a la Fiscalía Especial de la Junta de Derechos Humanos de Sáenz Peña, a cargo de la autora de Lusa, donde ahí, lamentablemente, empezó el armado a esta causa, como sustracción u ocultamiento deliberado de fotos de la primera autopsia, informes apócrifos y una causa del 2017 de Leandro Obrado que estaba archivada, resulta que la ingresaron a esta causa, la del 2022 como vigente, como que ya en el 2017 la policía de Charata le había dado una feroz golpiza, cuando no fue así, pues la causa estaba archivada y no había policía de imputado. Lamentablemente fuimos sometidos a todo tipo de cuestiones que hacen, lógicamente, al derecho de defensa, de nuestra parte. Fuimos en grado de oposición en varias oportunidades, donde fuimos ante el juez de la jueza de garantía de Charata, que es familiar, al final, después detectamos que era familiar de esta persona fallecida, no se excusó de entender, no se inhibió, y un sinfín de cuestiones hasta que llegamos al requerimiento de evasión a juicio. La Cámara está compuesta por tres jueces, el doctor Clauster, la doctora Paz y la doctora Andrea Sánchez, quienes entendieron de que innecesariamente estaban detenidos, se le otorgó el cese de prisión preventiva, porque no hay peligro procesal, no hay riesgo de fuga, no hay entorpecimiento en la investigación, siempre se sometieron a las órdenes del tribunal estando detenidos, y así fue que le otorgó el cese de prisión preventiva, y ahora vamos a ir a un juicio oral y público, o sea, un juicio común, no va a ser juicio por jurado, donde vamos a demostrar la completa inocencia de estos cuatro efectivos judiciales, cuatro efectivos policiales que fueron sometidos a un proceso completamente ilegal, arbitrario, con un montón de irregularidades donde fueron denunciados por esta defensa, el doctor Rescala, que era el fiscal coordinador en esta causa, junto a la doctora Esluza, el secretario de esa fiscalía por el ocultamiento deliberado y malicioso de elementos de prueba, sustracción de elementos de prueba, está enradicada esa denuncia a la fiscalía de la doctora Lupi, que se está investigando, por los informes apócrifos, además por no haber controlado las cartas credenciales de la médica Virginia Kramer, que es una médica de derecho, una forense, de derecho humano, que ni siquiera se vino a hacer la segunda autopsia, y cometió un sinfín de irregularidades, inclusive ni siquiera estaba matriculada en la provincia del Chaco para poder ejercer como perito de parte o perito de control de la querella en este caso, y tampoco estaba autorizada para, inscrita, ¿no?, para efectuar autopsia en la provincia del Chaco, no contra si su inscripción en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, tampoco está inscrita en fiscalización sanitaria dependiente del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco, todas estas cuestiones fueron permitidas por la fiscal de la causa, la directora del proceso, que es la doctora Silvia Mariela Luzas, que es la fiscal de Derecho Humano acá de Salpeña. En esta cuestión podemos entrever, quizás durante estos años, la palabra un poco corrupción, quizás algo de política en el medio. Sin lugar a dudas, te puedo decir a ciencia cierta que esta causa fue manejada por el Comité de Prevención contra la Tortura en la provincia del Chaco, y fue manejada, las directivas, estoy seguro que las daban, la Subsecretaría de Derecho Humano a cargo de la Ila Bosch y de la doctora Duarte en ese momento. Lógicamente el 10 de diciembre se le terminó, o sea, entró otro color político a gobernar en la provincia y estas personas fueron desafectadas, creo. No así el Comité contra la Tortura, solamente fue desafectado el presidente, que era Kevin Yeltsin, ahora está creo que el doctor Gómez. Todas esas irregularidades, inclusive la contratación de la médica esta de Derecho Humano, de Emma Virginia Keimer, que ha dicho ese paso espíritu de la cámpora, para que ustedes tengan una idea, la mujer por hacer la fantochada que vino a hacer en la segunda autopsia que se hizo en el ICI, levantó la médica suma, la módica suma de 3 millones y medio por hacer una semejante fantochada en la segunda autopsia que ni siquiera estaba inscrita en la provincia del Chaco para hacer autopsias y nadie controló. Yo digo, se le pagó con dinero del erario público de la provincia más pobre o de los contribuyentes de la provincia más pobre del país, que es la provincia del Chaco. Creo que otros vientos están soplando la provincia y de a poquito se van a ir, creo, acomodando las cosas. Vamos a demostrar la completa inocencia de estos cuatro trabajadores policiales, que gracias a Dios tenemos todo video documentado, como así también las pruebas que nos robaron, está todo documentado en el expediente, no es que yo estoy hablando a boca de jarro, por eso se efectuaron las denuncias penales y está demostrado el ocultamiento y su tracción de las 10 fotos color de primera autopsia. Está además de video documentada toda la secuencia desde el minuto 1 de la detención hasta que esta persona ingresa sin vida al hospital Llamas de la localidad de Charata, donde lógicamente se decreta la muerte. ¿Y para cuándo tendríamos la fecha de juicio? ¿Para cuándo se estimaría esto? Ahora estamos en el periodo de ofrecimiento de pruebas, que lógicamente solicitamos una investigación suplementaria para demostrar varias cuestiones que quedan pendientes, como el tema de las fotos, que lógicamente esas 10 fotos que no habían ocultado, no habían sustraído, pues las conseguimos, se incorporaron al expediente, porque gracias a Dios estaba el archivo de la primera autopsia que se hizo en la morgue de Charata, el archivo constaba en el Gabinete Científico del Poder Judicial de Charata, y dos, tres cuestiones más que falta cerrar del ofrecimiento de pruebas, la investigación suplementaria, y después estaríamos en condiciones de que ya que la Cámara del Crimen de Charata ya nos dé el plan de agenda de la audiencia, la audiencia de debate para el juicio. A usted, por favor. Pasame con el doctor Collado. Muy bien, ahí te acerco un segundito, el doctor César Luis Collado desde Estudio, Gustavo Romero. Doctor, ¿cómo anda? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios, bien, y seguramente un poco más tranquilos, ¿no? Estas personas con este cese de la prisión preventiva, bueno, se vencieron los plazos de esta prisión, ¿no? Ahora, ¿cuántas irregularidades, lo que estoy escuchando en su relato, ¿no? Y que esto podría también ser datos a favor de estos policías que, según usted, lo que relata no tiene nada que ver con esto? Así, efectivamente, esta causa va a marcar un hito en la segunda circunción judicial, así como lo marcó en la primera, porque tuvo el mismo plan macabro de armado la causa en la primera circunción judicial, la famosa causa Ponce de León, también tortura a seguida de muerte, y a través del juicio se fue demostrando la inocencia de los diputados y el armado por parte, en esa oportunidad, el fiscal ya fallecido, hace muy pocos días, el fiscal Turraca, que es el fiscal especial adjunto del derecho humano de la primera circunción judicial, se decretó las irregularidades durante la sustanciación del proceso, o sea, la investigación, el ocultamiento de pruebas, la calificación errónea del hecho que tortura a seguida de muerte, y también estaba esta mujer maquiavélica, podríamos decir, porque a nivel país está en varias ciudades denunciadas por falso testimonio agravado, que es la doctora Magister, según ella, Emma Virginia Kramer, en la causa Dufault, Rosario, fueron absueltos los policías, adicionales efectivos policiales, la policía de Santa Fe, la causa Ponce de León, de Resistencia, la causa Robinson Monzón, de Neuquén, y esta, para que vos tengas una idea, esta es una de las peritos de derecho humano que actuó en la causa de Santiago Maldonado, y fue la persona, la perito que dijo, esa es la única que ve lesiones, donde ni siquiera máquinas o médicos de vasta trayectoria encuentran, o máquinas de última tecnología, ella es la única que ve lesiones. Y en el caso de Santiago Maldonado, tuvo una particularidad, aparte de los 55 peritos que dijeron que se ahogó en el río Chubut, porque tenía pláncton en los pulmones del río Chubut, ella fue la que arriesgó a decirle que estuvo en un freezer durante 55 días, este chico Santiago Maldonado, y lo congelaron y después lo llevaron al río a los gendarmes. Sí, sí me acuerdo. La idea, la calidad o el tipo de perito al que estamos, es la que detectó los, en la segunda autopsia que se hizo en el ICIF, detectó los riñones de Leandro Bravo cuando fueron sacados en la primera autopsia y fueron desechados, ella los detectó y los encontró, no sé qué es lo que encontró realmente, lo que sí sé que el doctor Villaverde, nuestro perito de parte, Jorge Villaverde, que sí tiene certificado en Minnesota, el protocolo de Minnesota y Estambul para los casos de muerte custodia, el doctor Villaverde detectó de que esta mujer engañó a todos en el informe y que extrajo el órgano vaso, lo diseccionó y lo hizo pasar su informe como riñón. Eso está establecido. Y un sinfín de actos de corrupción que fuimos sometidos, que lógicamente en algún momento los funcionarios públicos son los que tienen que responder por esto, no la defensa. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que después de haber hecho las denuncias, están en la fiscalía de la doctora Lupi por ocultamiento deliberado y malicioso de elementos de prueba, sustracción, además de los informes apócrifos, los informes falsos. Nunca nadie me salió al cruce de los funcionarios para decirme que yo estoy mintiendo. Y lógicamente está todo documentado y estoy esperando lógicamente que la justicia en algún momento va a investigar. Hay causas que se movieron, hay otra que está en la fiscalía del doctor Valero, en la fiscalía 4. Se están moviendo, pero evidentemente también la trama ideológica la está frenando en cierto sentido. Eso lo notamos desde el 2022 y el 2023, no hace falta decirme quién gobernaba. Doctor, cuando se refiere a trama ideológica, ¿a qué hace referencia? La bajada de línea del organismo de derechos humanos, que en esta causa mandó más el Comité contra la Tortura y la Secretaría de Derecho Humano que la propia fiscal natural, que es la doctora Cruz. Claro, siempre los derechos, digo, personal esto, los derechos humanos solamente direccionados a un sector o al lugar que les conviene, nada más. Sí, a mí me gustaría saber de qué se van a disfrazar los testigos plantados, testigos armados, ya que está todo video documentado. Hay personas que dicen que estuvieron en todo momento, en el momento de detención y que presenciaron una feroz golpiza y resulta que vos esos testimonios los cruzás o los cotejás con los videos y la persona únicamente pudo estar si era invisible, porque no está en donde dice estar. Lamentablemente esas personas pueden terminar con un proceso de falso testimonio grabado en perjuicio de los diputados. La última, doctor, los subdefendidos deben cumplir con unos puntos importantes, requisitos, digo, ¿no?, como fijar un lugar de domicilio, teléfono y todo lo demás, ¿no? Así, efectivamente, las partes de conducta, bueno, recuperaron la libertad con caución juratoria, no deben entorpecer la investigación, o sea, entrar en lo que es el peligro procesal, riesgo de fuga, obstaculización del accional de la justicia, deben fijar domicilio, que tienen trabajo estable porque ya están haciendo el procedimiento para ser reincorporados nuevamente a sus funciones, teniendo en cuenta que no hay sentencia firme y se presume todavía inocente, la calidad jurídica de ellos. Otra pauta de conducta es que no cometen nuevos delitos, someterse a la orden del tribunal y además no efectuar publicaciones respecto al contenido de la causa ni tampoco publicaciones en contra de los familiares de Leandro Bravo, debo recordar que son de la localidad de Charata, y bueno, esas cuestiones, pero van a esperar lo que es el debate, o sea, el juicio, el plenario, la libertad, y bueno, estamos trabajando al respecto para ir a demostrar la completa inocencia de estos cuatro trabajadores policiales. Dos años de este triste hecho ya, doctor, ¿no? Que, bueno, irregularmente, según usted lo que relata, ¿no?, estaban detenidos estos empleados policiales que, bueno, recibieron la... Se venció los plazos de la preventiva, están en sus hogares y, bueno, esperando el juicio, y bueno, veremos qué es lo que decide la justicia, ¿no? Después, seguramente, usted con mucha esperanza de que... Y afirmando de que estos policías son, obviamente, no son culpables de todo lo que ha sucedido hace dos años en Charata. Así, efectivamente, completamente inocente, Gustavo, pero resulta ser que lo más triste y lamentable, procesalmente, ¿no?, es que estos chicos fueron investigados por una supuesta golpiza en la vereda ahí de calle Patricio al 90. Sí. Y el requerimiento de la acción a juicio ya le invierte en la carga probatoria de la lectura del hecho, le hacen el requerimiento de la acción a juicio por la golpiza en la camioneta, no ya en la vereda, sino en la camioneta. Ah, mira. Y ahí se afectó un principio básico, el principio de congruencia, y además de la circunstancia de tiempo, modo, lugar y persona. Ahí le imputan a los cuatro trabajadores policiales tortura a seguida de muerte, cuando dos de ellos ya no estuvieron ahí. Uno manejaba el móvil, yo no puedo torturarlo a través de vidrio, porque manejaba el móvil. Y la otra persona tampoco estaba en el lugar del hecho, pues ya salía retirado en otro móvil policial. Y ahí solamente el requerimiento de la acción a juicio contempla a los cuatro, cuando solamente hay dos que son los que trasladaron la caja de la camioneta de Andro Bravo, que además está aprobado a través de una afirmación de la farmacia Tejedor de la localidad de Chalata, que gracias a Dios está esa cámara. Los policías van agarrados de las barandas de la camioneta y uno le va agarrando los pies y el otro a la esposa. Y de la cintura para arriba el cuerpo de Andro Bravo está completamente libre. Y ahí introducen, introduce la quereza, introduce la fiscal de Derecho Humano y la segunda autopsia de esta mujer, una supuesta tortura que consiste en una llave de mata león, que es la llave de asfixia mecánica por compresión de cuello. Y ahí cierra todo este periplo en el sentido de que las fotos que nos faltaban a nosotros, cuando la conseguimos, se demostró que el cuello estaba intacto, limpio, el hueso y oides intacto, o sea, la nueve de Adán, o el carozo, como le llamamos, del cuello estaba intacto, el cuello rosado, ningún tipo de línea o impronta que pueda decir una lesión que diga que hubo una asfixia mecánica por compresión de cuello. Pero además está el video que demuestra que en un periodo de dos minutos, en un traslado, en una canaleta con movimiento, agarrado en las barandas, y además en coclillas, agarrándole de los talones y de la esposa en forma de té, no se puede torturar a una persona. Con esos análisis y con todo eso nosotros nos da la pauta como defensa de que no hay duda de que se va a demostrar la completa inocencia de estos muchachos. Pero además con un proceso viciado de parcialidad por el hecho, ya te digo, de que lo investigaron por un hecho y hicieron el reprimiento de la zona de juicio por otro. Completamente incongruente y además inquisitivo el proceso, donde nos rechazaron todo tipo de recursos, ya sea a nivel local y provincial, y lamentablemente, bueno, ahora se va a demostrar a través del juicio, juicio común de un tribunal colegiado, a través de las testimoniales, documentales, periciales, se va a demostrar la completa inocencia de estos trabajadores policiales. ¿Qué va a pasar? ¿Podrían recuperar, si se da la libertad y la inocencia de estas personas, recuperar su puesto de trabajo? ¿Cómo será esto, doctor? Pregunto, ¿no? Desde mi desconocimiento. Gustavo, yo hoy mencioné que ya están tramitando el reintegro, ya creo que están haciendo lo que es sanidad policial, lo que es salud mental, psicológico, y creo que están pronto a ser reintegrados los cuatro trabajadores, a recuperar la libertad y no haberse cumplido los dos años del proceso administrativo que prevé el reglamento policial. Nada más que, lógicamente, seguramente lo van a mandar a la situación de revista a otro destino que les sea Chalata, pero de eso ya van a recuperar la libertad. O sea, van a recuperar, perdón, la actividad laboral. Y durante el juicio ellos van a llegar en libertad y, lógicamente, si salen absueltos, van a seguir gozando de libertad y, además, con plena recuperación en la fila de la policía. ¿Fueron suspendidos o percibían sus haberes estos empleados o sus defendidos, doctor? Es con retención de haberes del 50%, se los suspende del cargo, mientras dura el proceso, con retención de armamento y pendiente de un expediente administrativo por una falta disciplinaria grave, que es, lógicamente, una supuesta muerte custodia, que es tortura y seguida de muerte. Esa calificación legal no tiene pena mínima. La pena que prevé el Código Procesal Penal, como en toda muerte agravada, es pena perpetua, reprisión o reclusión perpetua. Bien, doctor, le mando un abrazo. Igualmente para todos ustedes. Deja buen día. Igualmente. Bueno, Jorge.